Te perdono El montón de palabras Que ha soplado a mi oído Desde que te conozco Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Es más Te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nube Tus dientes Y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin Te perdono No amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta nevosía Tengo testigos Un perro La madrugada y el frío Eso sí que no te lo perdono Pues sí te lo perdono Seguramente lo olvidó Eso sí que no te lo perdono Pues sí te lo perdono Seguro que lo olvidó Lo que no te perdono Lo que no te perdono Lo que no te perdono Lo que no te perdono